Buenas tardes a todos. Antes de nada, Feliz Navidad, ya que estamos entrando en fechas, y disculpas de antemano por si se me ha escuchado un poco raro, estoy un poco de lado, de constipado. Pero bueno, teníamos una intención, de hecho es lo que he dicho yo en el... Gracias por el rótulo. De hecho es lo que he dicho en la story, pero se nos ha ido un poco de lado, porque resulta que el Forza tiene que actualizar si las actualizaciones del Forza son de 15 gigas. Entonces, ¿qué hemos dicho? Bueno, vamos a volver a algo que en su momento fue muy bonito, así que, oye, sufrir es gratis, ¿no? Digamos que las obras maestras se merecen seguir a tope, y esto no va a ser una excepción. Buen curro de selectas de la vida, ¿verdad? Que sí sabe y completamente brutales, completamente brutales, estoy de acuerdo. Pero esto, ¿vamos a tryhardear? Sí. Si os habéis perdido el capítulo 1 del Enter the Gungeon, os voy a explicar un poco. Enter the Gungeon es un juego indie, es un juego indie roguelike. Es decir, va por salas y al morir pierdes todo. Puedes conseguir experiencia, lo que sea tal, y la gracia es que no es el tema de, digamos, yo qué sé, por poner de ejemplo algo de la vida real, una prueba de las olimpiadas. Es decir, no son 100 metros lisos, que yo o corro o no corro, para la siguiente me preparo más y directamente corro. No. Las salas rotan. Los enemigos son diferentes, el orden de las salas es diferente, su tamaño es diferente, obstáculos diferentes, la tienda está en un lugar diferente y el boss es diferente. Conclusión, no te puedes adaptar a él. Simplemente tienes que estar todo el rato. O sea, no es adaptarte de, ah, vale, tengo esta sala y me adapto a esta sala. No. Tienes que estar haciendo eso, pero todo el rato. Es decir, a cada sala que pasas y a cada mapa que entras. Entonces, dicho esto, esto es un videojuego indie. En algún momento me gustaría hablar en Gaming Room sobre cuándo un indie puede dejar de considerarse indie. Pero bueno, eso es ya idea futuro. Creo que vamos a darle directamente. Por si no conocéis la interfaz, taca, 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 aquí tenéis la interfaz. Esto es Entergañon y diréis, bro, ¿qué interfaz es esta? ¿Esto es un wallpaper? No. Esta es la interfaz. Entonces, aquí tenemos Entergañon. Es muy simple, es lo gracioso. Estilo animado pixel art, como podéis ver. Y sin mucho más complicación, la verdad. O sea, vamos a darle directamente y vais a ver si os perdisteis el capítulo anterior, lo que implica jugar a este juego verdaderamente con las dificultades que conlleva. Entonces, siempre nos dejan elegir personaje del principio. Yo siempre me dijo este, porque creo que es el más intermedio, por así decirlo. Es una escopeta. Bueno, es la pistola de Guisantes que tengo al principio. Con la vida extra y objetos que nunca he sabido cómo se utilizan. Tengo que hacerme un poco más a la idea. Luego está tema pistolita, revolver con escopeta, entiendo. Y esto es una ballesta con una pistola rara. O sea, ¿podríamos poner personajes nuevos? Sí. De hecho, oye, no te lo niego. El Marina es lo que he jugado habitualmente, pero... Oye, vamos a probar personajes nuevas. Estamos para probar. Entonces, no voy a complicarme mucho. O sea, vamos del tirón. Porque básicamente eso fue en su momento lo que hice. Y bueno, en la primera sí que vas más tranquilo, tal, pensando, tal. Pero con la velocidad que tiene este juego, tampoco te puedes permitir mucho eso. Entonces, dicho eso, caemos y empezamos del tirón. Quiero ver primero cómo dispara esto. En plan, cómo disparaba esto con R1, es verdad. Vale. Esto era con el círculo rodar. Con L1 rodar mejor, de hecho. Con el L2 abríamos mapa. Y con R2... No, no recuerdo lo que hacíamos. Creo que nada. Con el cuadro recargábamos. Con el triángulo no hacíamos nada. Y con el círculo rodamos. Vale. Flechitas. Amigo. Objetos. Vale. Objetos con la flecha superior. Eh... Me sirve. Pues vamos a tope y ya está. Porque otra opción más no nos queda. Adiós. De eso no me acordaba. O sea, es lo bueno. Le puedes... Puedes pillar bastante rápido dentro de lo que cabe. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, eh... Vamos del tirón para arriba. O sea, es ir abriendo salas. Eh... ¿Cómo se tiraba esto? Con la X, sí, es verdad. Pero no me sirve de mucho tirar cosas. También te digo. Esto... Habrá que recargarlo en algún momento. Sí. Y de hecho tenía que haberlo hecho antes. Porque ahí me han pegado un... Trayazo un poquito potente. Me gusta el arma de este pavo. Entonces... ¡Ah! Mierda. He rodado tarde. Da igual. Recargamos. Subimos. Eh... Estoy reventando todos los objetos y no les estoy dando a ellos. Lo cual está muy gracioso, de hecho. Pero bueno. Eh... Al escopetilla estaría guay cargárselo lo antes posible. Más que nada porque sus balas se dispersan. No son tan rápidas. De todas maneras. ¡Eh! Fantasmitas. Los... Los sacas. Los reyes de las sacas. Apuntar es más jodido de lo que parece, ¿vale? Gente, o sea, no me lo tengáis en cuenta. De por sí apuntar es jodido, ¿no? Pues aquí lo es más. Se me había olvidado que podía mantener el botón... Apretado. Vale. Es decir, yo voy a ser mi automático. Yo voy a... A... Ser literalmente una persona muy difícil para sí. ¡No! La bombita. Vale. De hecho, de hecho, mejor. De hecho, mejor. Casi que mejor. Eh... Recargamos. Ta, 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 ta. Fuera. Recargamos. Subimos. Seguimos. Pa' arriba. Seguimos pa' bingo. Ahí está. Pa' arriba. Seguimos. Aquí no había más que uno. Difícil. Tiene pinta de baus, pero como una casa, ¿eh? ¿Qué he dicho? Baus. ¿Vamos a entrar? No. No estamos tan locos. Lo que sí que voy a hacer, however, va a ser utilizar esto. Eh... Y nos vamos a hacer TP aquí, por ejemplo. Vale. Pa' abajo. Derecha. Vamos del tirón. O sea... Esto no tiene mucho más misterio en ese sentido. Uf. Ahí me he estado acostando. Espera, ¿qué? Ah, no. El librito de Dios es Cristo. O sea, adiós. Las letras. Vale. Eh... Tendré que recargar. De hecho, lo acabo de hacer. Ahí está. Una balita por arriba. Otra balita. Ahí está. Balitas por abajo. ¡Perdona! Ah, vale. Librito. No, 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 no. Eh... Las letras del librito joden un poco. También te digo, eh. Puerta bloqueada. Subimos. Eh... Tienda. No. Cofre. Vale. Fusil. Pa, 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 pa. Vale. Eh... Pa' adentro, pero a tope. Eh... ¿Cómo cambiaba armas? ¿Con flecha? No. Eh... Con estas flechas. Y podría... Podría abrir la ruleta, ¿no? ¿Con qué abrir la ruleta? No. ¿Con R2? No. Bueno, sí, también, pero no. Había una manera de abrir la ruleta. ¿Cómo abría la ruleta? ¿Cómo que yo abría la ruleta? Podría abrir la ruleta de armas. Bueno, esto no era... Con el triángulo era. Vale, sí. Sí, 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 sí. Vale. Eh... Tenemos el rifle, pero de hecho el rifle me lo voy a guardar. Porque los bosses suelen necesitar rifle. No es requerir. ¡No, Dios! Eh... La granadita me va a joder. Pues lo va a intentar, al menos. ¡Fuuu! Venga, crack. Recargamos. Disparo, 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 disparo. Te calmas, te calmas. Un poco manco el pavo, también te digo. O sea... Vale, al suelo. Esto me viene bien. ¡Perdona! ¿Esto qué es? ¿El Binding of Isaac? ¿Qué es esto? ¿Una broma? Estos bichos son del Binding of Isaac. A ver. Está muy clara las... Eh... ¿Cómo voy de vida? Jodido. Bien. Así me gusta. Eh... De hecho, vamos a hacernos TP. Eh... Tutututu. Venga, arriba. Morir en la primera run, no os preocupéis. Eh... Tete, tete... Vale. ¿Qué es este bicho y qué hace? No lo sé y no me gusta. ¡Ah! ¡Dinamita! ¡Aaah! 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 Vale. Eh... Está un poco... El tema... El tema de los... Tanto de los libros como de los magos está un poco gracioso el tema, ¿eh? O sea, como... Como bromita está muy bien. Pero más allá de... ¡Joder, compadre! AK-47. Este bicho está fuera. Otro AK. Las AKs dan mucho asco, así que... Get the fuck out. Vale, seguimos. Potencia de fuego. Va, 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 no. Es que estoy literalmente a un toque. O sea, es un toque y al suelo. Vale, acabo de encontrar la tienda. ¡No, no, 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 no! Cartucho. Fuera. ¿No le he matado? Está una bala, entonces. Ahí está. Vale, teniendo en cuenta que he encontrado la tienda, mejor voy a ir a la tienda. A ver qué tiene. Porque si tiene vida, me interesa bastante. Eh... La tienda está arriba. Vale. Entonces, entramos. De pana. Eh... Blank. Esto era lo de liberar balas. Puedes liberar todas las balas que tengas. Full Heart, Ammo, Kay, y luego tienes armas. Machine Pistol, Snowballer y Wind Up Gun. Luego tendré que volver, pero básicamente si no muero ya del tirón porque me queda medio corazón. Cada golpe te quita medio corazón. Efectivamente sí, he perdido cinco medios corazones. Eh... ¿Esto lo he despejado ya? No. Si no muero del tirón, tendré que ir ahí porque no puedo ir a la boss fight con medio corazón, la verdad. Entonces, si no muero, que casi lo acabo de hacer, pues habrá que ir a la boss fight. Eh... Esto vuelve para atrás, así que TP. Entramos aquí. Vamos hacia la izquierda. Estaría guay también poder comprarme un arma, pero eso ya creo que va a ser algo un tanto más complicado cuanto menos. Recarga, recarga, pero ya. O sea, pero ya. Dos fuera, tres fuera y cuatro fuera. Eh... Me siguen dando cosas. Muy bien, así me gusta. Otro cofre. Dame cosas. Puedes... Puedes abrirte, crack. Ah, no, que tiene cerrojo. Por eso estaba la key. Habéis visto, ¿no? Estaba la key. La tienda me acabo de dar cuenta. Vale. Eh... Dicho esto. ¿Está todo liberado? ¿Qué era esto? ¿Esto qué era? ¿Cofre? No. Joder, si tengo una llave aquí. Así sí. Vale, vamos al cofre. Y tenemos llave, así que podemos abrirlo. Vale, ¿qué es esto? Es una muy buena pregunta. Double vision. One for each of you. Es que los objetos... Lo gracioso es que los objetos no sé cómo se utilizan, pero estoy viendo muy claramente que tengo bastante más visión. En plan, mucha. Dicho esto, creo que hemos despejado todas las alas. Hemos despejado todas las alas. Así que procedemos a ir a esto. Pero despejar las alas es relativamente fácil. Oh, yo no estoy a la life. Pues sí. Me quedan 10. No puedo pillar nada. Está gracioso. Y el blank ahora mismo no me sirve. Y tampoco puedo pillarme. Blank 17 y blank 17. Todo cuesta lo mismo. Conclusión. Despejar mundos es relativamente sencillo. Lo jodido que es. Lo jodido es esto. Vamos a cambiar de arma. La bala. Bien. Está gracioso. Esto es lo jodido. Despejar los mundos es relativamente... ¿Qué coño es esto? Esto es lo jodido. Lo jodido es cargarte al baus. Recargamos. ¿Que voy a morir? Pues muy probablemente, de hecho. ¡Dios! No. Fuck. Vale, vale, vale. Aguantamos. 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 He dicho que aguantamos. Y fuera. No, joder. No quería hacer eso. Vale. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Le queda la mitad de la vida y a mí creo que una. Así que... Esto está muy gracioso, ¿eh? Fuera. Mierda. Caí. Habéis visto, ¿no? Cómo funciona esto. A lo mejor tendría que haberme puesto el otro arma. Pues a lo mejor casi que sí. A mí los que me gustan son los que disparan rápido. Conclusión. Ganjoner he cogido el pilot. Area keep. El tiempo me lo pone. Las monedas totales. Las muertes totales. Y bueno, te sale ahí mi frasecita. Y bueno, todo el inventario que tenías. Conclusión. Quick restart. Le voy a dar a rápida. Reiniciar rápido, básicamente. Efectivamente esto es lo mismo. Es básicamente vienes con el mismo personaje al mismo sitio. Si quieres cambiar el personaje total, pues tienes que cambiar. Y como veis, ya la salida no está para la derecha. Está para arriba. ¿Por qué? Porque mapa cambia. Entonces, vamos a volver a esto. Ahora que tenemos una gotita más de experiencia. Y un poquito de enemigos más difíciles también. Te digo. O sea. Está gracioso el tema de los enemigos. Está muy gracioso el tema de los enemigos. ¿Queréis dejarme en paz? Me tienen que venir los escopeteros de mierda. Esto. Toma. Métete con alguien de tu tamaño. Ah. Eso no me lo sabía yo. Vale. Pues vamos a rotar para arriba de 10. Vale. 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 Rotamos. A ver si puedo llevarme a dos. No. No me puedo llevar a dos. Y encima tenemos al fantasmita de laca. Está muy gracioso el bicho. La verdad. Para qué mentir. Está muy gracioso el bicho. El fantasmita de laca es algo extremadamente cómico. Vaya. Pero cómico cuánto menos. ¿Por qué no dispara? No lo sé. No lo sé. Pero para mí mejor. O sea. Ah. Ah. No. Te calmas. Te calmas. Pegamos tiros random. Más tiros random. Y bueno. Poquito a poco van muriendo. O sea. Sí. Tienes que tener aim. Porque además el. Es decir. El movimiento es un joystick. Y el disparo es otro. Claro. No. Un gordón de mierda. No. Vale. Nos cubrimos aquí detrás. Venimos por aquí. Creo que lo voy a hacer la 13-14. De hecho. Es decir. Esto. Que creo que es lo inteligente. Vaya. Y muerto. Efectivamente. Simple. Sencillo. Fácil. Directo. Estaca-ataca. Pa'lante. Pájaros de mierda. No. Bueno. Oz. Hostia. Vale. Eso está gracioso. Y también tenemos libritos. La R. Venga. ¿Por qué? ¿Por qué no? Librito. Me tira una R random. Que va a cachos. Entonces hay que tener cuidado. Vale. Fuera. ¿Qué es eso? El pavo pesado. Vale. Gracias. ¡Ah! Dios. Me ha dado. No. Vale. Ay. Mejor. Oye. ¡Ey! Te calma. Vale. Esperamos. Disparamos. 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 Salimos. Vale. Volvemos a disparar. La es mucho. Tiene que estar a dos hilos de vida. O sea. Si es que llega. Efectivamente. Eh. Save for later. Por favor. Es vida. Es medio corazón lo que nos ha dado. Entonces. Eh. Está. Está interesante. Tener eso. Por si acaso. Entre cámara. Rompemos. Porque me da la gana. Y. Entramos a nueva sala. ¡No! Dios. Me ha pegado. En serio me ha pegado eso. Cubrimos. El pavo va a hacerse TP ahora. Entonces posiblemente se hace. Iba a decir que se iba a hacer TP delante de mí. Pero la verdad es que no. Eh. Literalmente me ha dado. Un pavo de pistolita normal. Sí. Me ha jodido. Pues un poco. Ah que acá hay más. Vale. Tenemos al de la minigun. Y al de pistolita normal también. Pero que sus pistolitas son una mierda comparadas con las mías. Eh. Granaditas. Que estaría guay poder efectivamente reventarse a uno con el otro. Y eso es un libro. Vale. Pues. ¡Eh! Yo no sabía que había dos. No, 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 no. Vale. Tenemos dos libros. Eh. Dos que van a ser uno. Efectivamente. Cubrimos. Tíramelao. Venga. Y fuera. Efectivamente. Le damos, le damos, le damos, le damos más, le damos más. Revento. TP. Abierto. Eh. Joder. Aquí está la tienda. Pero tiene en pinta que tenemos que acceder desde otra parte. Entonces vamos a... Oye. Vamos a probar. Vamos a subir por arriba. Venga, va. No perdemos nada probando. Eh. Vale. Uno fuera. Venga. Dos fuera. Dos fuera. Oye. Cuantos menos enemigos son menos balas en campo. Que es literalmente la mayor moraleja que tenéis que tener en este juego. Menos enemigos equivalen a menos balas en campo. Eh. Y puedo tirar solo partes. Está gracioso. Vale. Subimos. Eh. No es boss fight. Pero es cofre. Me da. ¿Qué es esto? Ni idea. Shotgun coffee. Speed up. Supongo que es que disparo más rápido. Básicamente. O sea. Todo lo que tenga mucho más misterio. Eh. Dicho esto. Vamos a hacernos TP abajo. Y bajamos. Un poquito más. Venga, va. Sorpresita. Eh. Tenemos un bat. Que por lo visto era de un único golpe. Pero tiene pinta de que tenía una velocidad bastante potente. Pavo. Eh. Doble zona de pasillo. No, 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 no. No me gustan nada. No me gustan nada. Los escopetas. Los escopetas son una mierda. Las balas de escopeta. Vale, vale, vale. Tres fuera. Eh. Despejado. Eh. Entonces, ahora sí. Ahora podemos entrar aquí. Efectivamente. Abrimos esto. ¿Esto qué es? Vida gratis. Vale. Buah. Me viene genial. Eh. Pero no hay armas. Pues me voy a cagar en mi vida. Porque estaría muy guay. O sea, ahora mismo. Es un poco. Las runs son aleatorias. Entonces, ¿estaría gracioso aquí haber tenido suerte? Sí. ¿Nos podría haber tocado un arma teniendo en cuenta que vamos bien de vida? Sí. ¿Nos han tocado 834 corazones? También. ¿Los puedo guardar para luego? No sé. ¿Acabo de encontrar la sala del boss? También. Vamos al principio. Que todavía no hemos liberado todo. En algún momento estaría guay también hacerse un speedrun. Intentar matar a todo Cristo sin... ¡Ah! ¡Mierda! Pensaba que podía huir. Pensaba que podía huir para atrás. Parece ser que no. Joder. Me tiene que aparecer. Me tiene que aparecer delante del pavo. O sea, me tiene que aparecer literalmente delante del fantasma de mierda. Ven. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, crack? Ya no sos tan fuerte. ¿Ya no sos tan fuerte? O puede que sí. O puede que sí. O puede que no. ¡Ah! Sorpresa. Me han quitado media vida. Pero tengo una media guardada. Eh... No tengo llave. Me cago en mi vida. Tendré que comprarla. Posiblemente. Y volvemos para atrás. Venga, va. ¡Ah! Escopetas. Escopetas. No me molan los escopetas. No me molan nada. Vale. Uno menos. Recargamos. ¡No! Murciégalos. No. ¡Eh! ¿Qué es eso? No lo sé y tampoco quiero saberlo. ¿Le he dado? ¿Le he matado? ¿Se han hecho TP? ¿Qué es esto? No entiendo. Bueno, da igual. TP arriba. ¿Puedo hacerme TP a...? Nada. Es perder el tiempo. Ok. Pues venimos para aquí. Que es la última zona para desbloquear. Y nos llevamos a lo que nos encontramos por delante, básicamente. Es mi trabajo. Es guay como tiene esa mecánica un poco de juego de combate en el que cuando matas a un enemigo tienes esos milisegundos de margen para decidir tu próximo... movimiento. Que son muy ínfimos. Sí. ¡No! ¡Ah! No me gustan. No me gustan los pájaros. No me gustan los pájaros. Casi me da. ¡Eh! ¡Yo! Blank. Vanished bullets. Sí, eso está muy guay, de hecho. Eh... Dicho esto, creo que hemos... Despejado todo. ¿Puede ser? Hemos despejado todo. Vale. Pues nos vamos a hacer TP a la tienda. Vamos a comprar una llave. Eso es. Vamos a sacar la tira de corazón. En cuestión. Y estoy por comprarme otro corazón, de hecho. Es que, total... No hay armas. Así que... Y eso no sé lo que es. Vale. Pues otro medio corazón. Y vamos por la salva del baus. Eipi, le he dado. Vale. A ver cuál nos toca ahora. El rey pala no era el más jodido de todos. Pero el pillón sí que es uno de ellos, de hecho. Y sí, esto es el ave. Un pavo con... Con six pack. Un pájaro con six pack. Sí, efectivamente. ¿Sentido? Ninguno. ¿Que me va a intentar joder? Mucho. ¡Ah! Lo he hecho mal. 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 Lo he hecho muy mal, de hecho. ¿Que tengo mucha defensa? Pues la verdad es que también. De hecho. Me va a intentar saltar al pecho. ¿Dónde está el pavo? Sí. Sí. No, de hecho me tira cosas. Es peor. Espérate. Si lo puedo disparar mientras está haciendo eso. Seguimos disparándole. Seguimos disparándole. Casi me da. ¡Oh! Está a puntísimo de darme. ¡Au! Pues te estás fallando, pa, eh. Estoy bugando un poquito. También te digo. También te digo que te estoy. Este es un tanto estúpido. Mierda, me dio. Eh. Tengo. No, no tengo un cambio de arma, ¿verdad? No, no tengo un cambio de arma. ¿Dónde está el pavo? Ah, está aquí. Eh, ¿por qué me ha dado eso? Qué falso. Eso no me tendría que haber dado. ¿Estoy sufriendo? Pues, de hecho, un poquito sí. Pero creo que él también, ¿eh? Estoy dando en plan balita, balita. Literalmente le estoy dando balita, balita. ¿Que él también está fallando 400 balas más que yo? Pues, sí, de hecho, sí. ¿Dónde está el pavo? Creo que se dispone a lanzar misiles. Sí, de hecho, sí. Mierda, eso me ha dado. ¿Cuánto vida me queda? Media. Bien. Vamos. Sobre segurísimo, vaya. No, le queda el un tercio todavía de la vida. No me ha tocado arma. Eso podría haberlo docheado. No lo he hecho. Un poco jodido, también te digo, ¿eh? Eh, Sprung has joined the suit out. ¿Quién es este pavo? No tengo ni idea. Vamos a volver a la Breach. Para cambiar de personaje y así hacer un poco prueba de todos, testeo de todos. Porque al marino lo probamos el otro día. Esto lo hemos probado ahora y vamos a probar este que suele ser el que habitualmente se utiliza. Ah, que se puede entrar en cooperativo. Ah, que se puede entrar en cooperativo. Eh, ¿cómo salgo de cooperativo? Porque me he equivocado y le he dado que sí. Bueno, eh, vamos a salir entonces. Ah, puedo salir de cooperativo. Sí, salir de cooperativo. Eh, me parece brutal. Sí. Eh, parece ser que a estos pueden jugar dos personas, claro. Y claro, la otra persona llevará esto. Entonces, está gracioso. Está muy gracioso. Como jueguito es muy divertido, la verdad. Y ahí a la izquierda habéis visto... Hay muchas puertas de por sí disponibles. Pero ahí a la izquierda la que habéis visto es... Ahí. Ahí a la izquierda la puerta que habéis visto es básicamente la de... A ver. Vale, las armas principales tienen pinta de que son todas muy parecidas, ¿eh? No, no se os lo voy a negar. La puerta que habéis visto a la izquierda es el tutorial, básicamente. ¿Qué es eso? No lo sé, pero me gusta. Ha hecho mucho fuego. ¡Eh, yo! No, 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 no. Granadas, no, granadas, no. Gracias. Fuera. Te quemas, crack. Si haces eso, te quemas. Vale. Eh, pues sale a random. Gracias. Eso me va a joder un poquito. Ese enemigo no me gusta nada. Literalmente nada. Pero bueno, eh... Creo que podemos solventarlo así. Está bastante, bastante easy. ¡Bastante easy, he dicho! Mierda. Bueno, vamos a ver... ¡Eh! Estoy en rojo. Estaba en rojo. Y es que cada vez que me pegan... Tengo facilidad de... Reventar. ¡Oh! Ya, eso no lo veo. Tiene pinta de que sí, ¿eh? Tiene pinta de que tengo algo en plan... No sé si es... Aumento de cadencia o qué, pero tiene mucha pinta. A ver, crack. Vamos a hacer una cosita tú y yo, ¿vale? Lo vamos a pasar muy bien. Vas a venirte hacia aquí. Vas a venirte hacia aquí. Y ahora te voy a reventar, efectivamente. Y entonces tu compa, pues se va a morir. ¿Te da penita? Pues lo siento mucho. No es mi trabajo que tu compa esté feliz. A la sala del boss. Venga, la acabamos de encontrar. A veces he dicho que le faltaba mucho espíritu navideño. De hecho... De hecho... Le faltaba tanto... Que he decidido matarlo. Fíjate. Teniendo en cuenta que estamos ya en diciembre... En diciembre y ya me metió en diciembre. Le faltaba tantísimo que he dicho... Tira, tú estás acá. ¿Ves este libro? En este libro están escritas las crónicas de Narnia. Pero ¿sabes qué pasa? Que me da igual. ¿Por qué? Porque las crónicas de Narnia me quieren matar. Básicamente. Y en este otro está escrito el Antiguo Testamento de la Biblia. ¡Ey! Eso es troll. Eso es muy troll. Eso como enemigo es muy troll, la verdad. ¿No sabía yo que el Antiguo Testamento te quería matar? Pues mira. Si no lo sabías, como es mi caso... ¿Por qué? Porque no puedo matar ya. Sí, claro que puedo. ¡No! 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 El fantasma. El fantasma capullo. El fantasma capullo. El fantasma capullo. Compadre, déjame en paz. En plan... Porfa. Porfa. Gracias. Vida extra. Para mí. Conclusión. Eh... Que... Este personaje está bien. Pues tiene pinta. Pero es que sinceramente, teniendo en cuenta... Que yo de momento no sé mucho ni del lore ni de la jugabilidad del juego. Pues... En plan, forma principal es pues... Parecida a las del resto. O sea, no tiene mucho más. También te digo. Cofre. ¿Tengo llave? Sí. Eh... ¿Qué es esto? No lo sé. Esa es la cosa. El tema de objetos... Ring of Fire Resistance. Vale. TP aquí. ¡Ey! Vale. Parece que las estructuras no las has reventado. Cuando vuelves a entrar a una sala se regeneran. Lo cual está muy gracioso. A no ser que tengas... Bichos queriendo matarte. En esa sala. Vale. Eh... Podemos encontrar ya la tienda de una vez. Por favor. Dios. Vale. Eso está gracioso. ¿Y sabes qué más está gracioso? Eso. Eh... Que me quemo. Vale. Pues no me he quemado por... Eh... Literalmente no sé por qué. Vale. Bajamos. Subimos. Eh... ¿Qué es esto? La tienda no. Escopetas. No. Escopetas. No. No me gustan las escopetas. O sea, me gusta usarlas. No que me disparen. Fuera. Y si encima hace eso, pues menos. Eh... ¿Hay más alas? Sí, claro que hay más alas. Vale. Bingo. ¿Por qué no hay armas? C4. C4. Una cámara. Extra vida. Llave. Y armadura. Yo a veces flipo un poco con este juego. También te digo. Un poquito mucho, de hecho. Tengo un monedio infinito. Ah, míralo. Míralo. Sí que tengo una escopeta. Ahí le hemos dado. Me la guardaré para el baus. Creo que estos tienen tres balas de vida. Y... Una persona que me quiere matar. Y como esta es la única defensa válida que tengo, me voy a dedicar a reventarle la vida. Con esto. ¿Puedes? ¿Puedes matarle? Gracias. ¡Eh! Eso no es matarle. ¡Ya! ¡Uh! ¡Fuck! Joder. Yo creo que no llego al baus. A este paso yo creo que al baus no llegamos. O sea... Me quedan dos mitades de vida. ¡Eh! Cofre. ¿Necesito una llave? Posiblemente. ¿Tengo esa llave? Posiblemente no. ¿La puedo encontrar? Pues tampoco lo sé. Vamos a intentarlo. Casi me da les... ¡Eh! ¿Perdona? ¿Se puede romper eso? ¿Cómo coño se romper eso? Ah, cuando pasa cerca. ¡Qué capullos! Vale. Pues me ha dado medio corazón. Y creo que está todo despejado. De hecho, está todo despejado. Vamos a ir a la tienda. Hay llave. Hay llave. ¿Vamos a rezar a Jesucristo? Vamos a rezarle muy vasto. Porque no tengo maneras suficientes para pillarme a más. Así que venga. Y vamos a rezar para que esta llave sirva. Sí que sirve, sí. ¿Me ha dado exactamente el mismo arma? ¿Me ha dado más o menos el mismo arma? Me encanta. Gracias. Vale, pues escopeta en mano ya por lo que se pueda. Saludos, guys, que hay gente de la Euskal. No es tanto gente de la Euskal como gente de Euskal Digital de producción, pero sí. A ese bicho le faltaba tanto de si hubiera otro vídeo que decidió matar a un Gaze Félix. Así me gusta. Así me gusta. Vamos a reventar, coño. Que toca el pájaro de mierda. ¡Dios! He dicho, venga, me acerco para hacer la coña. Lo he hecho solo para hacer la coña, ¿vale? Prometo. ¡No, corre! Oye, la escopeta pega buenos muchámenes, sinceramente. Ese es literalmente... Sales, le pegas. Fuck, 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 fuck. Vale. No sé qué coño era eso, pero no me gusta. Va a caer ahí, sí. ¡Dios! Joder, que sí mete buenos muchámenes. ¿Qué ha hecho eso? ¿Probamos el revólver? No, vamos a probar el revólver. Es un revólver con balas gordas. Casi me da eso. Es un revólver pero con balas gordas. Se basa en eso. Creo. Eh, la recarga es rara. Oye, sinceramente, el pavo no le veo tan gordo. La escopeta esta me mola mucho, sinceramente. Venga, crack. Toma. Oye, la escopeta esta mola mucho, ¿eh? Espera, ¿qué? ¿Cuánto había tenido? ¿Cuánto había tenido? Pero si le he reventado la vida. Compadre. Y le estaba rompiendo el orto. Me cago en mi vida. Te falta odio, Gaiska. Me falta mucho odio. Pero hemos comprado una cosa. La escopeta de este personaje contra bosses está muy rota. Así que vamos a coger al mismo. Y para adelante. Eh, Snorlax, ¿sabes qué? Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Digamos que a mí me gusta... No sé por qué esto está en llamas. Eh, digamos que a mí me gusta experimentar. Y como me gusta experimentar, vamos a proceder a coger nuestro revólver así suavecito. A dejar de hacer gilipolleces de semiautomática. Pues no sé por qué hay tanto murciélago. Dios, que me intentan reventar el orto. Vale, eh... Vamos a probar a hacer un speedrun. Esto es ahora Binding of Isaac. Lo gracioso de este personaje es que como tal, lo que tiene no es dificultad. Tal cual. Lo que tiene es dificultad pero de apuntado. O sea, no de esto. Vale, eh... Speedrun. Teniendo en cuenta que tenemos una... No, 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 no. Vale, venid aquí, venid aquí, venid aquí, venid aquí, venid aquí. Vale, eso era justo lo que quería hacer. Porque ahora me se queda dos balas el pavo. Ah, pues... Los murciélagos los odio muy vasto, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Ah, vale, no. Pensaba que me quedaba todavía el enemigo ese vivo. Eh... Más salas no. Para abajo. Ojito el Fénix. Eh... Ojito. Ojito, cague. Entonces, te gusta experimentar, ¿qué pasa? Vale. Eh... Vamos a probar a hacer speedrun de esto. Es decir, eh... Paso de la tienda, paso de todo. Me encuentro al boss, voy a por el boss. ¿Qué es eso? No tengo ni idea. Tampoco me gusta. Y tampoco quiero saberlo. ¿Qué coño es eso? Compadre. Vale. Eh... Ta, 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 ta. Fuera todo. Tenemos ahora por aquí. Pa' adentro. Fuck, 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 fuck. Recarga. Que me revienta el orto. Que me revienta el orto, compadre. Que me revienta el... Tírame una R, venga. Tíramela, tíramela. Toma, 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 toma. That's what you get. ¿Qué es eso? Ah, un pavo random. Vale, vale. Me da bastante igual. Ah, que también tiene defensa. Eso no vale. Eh... Vamos a entrar por aquí. Escopeteros de los pesados. Eh... Dinamita. Que me sirve, de hecho. Pegamos a la otra escopeta. También me sirve, de hecho. Eh... Vale. Seguimos pa'lante. ¿Puedo encontrarme al boss ya, porfa? Para una que digo quiero hacer speedrun y no puedo hacer speedrun porque no me encuentro al boss. Eh, armadura. Por favor, por favor, por favor. Gracias. Esto no tiene mucha pinta de boss, sinceramente. Tenme en cuenta la vuelta que tengo que estar... No tiene mucha pinta de boss porque no es boss, básicamente. ¿Cuántas? ¿Cuántos cargadores necesito yo para este pavo? O sea... ¿Cuántas balas tiene esta... ¿Tiene cuatro balas? Tiene... Tiene cinco balas. Está gracioso. Eh... Y nos hemos encontrado un crowfriend. ¡Bueno! ¡Acá! Ya está. Ah, rotísimo. Yo... No, vamos a intentar hacer speedrun sin tal... Y es que no me encuentro el boss. Es que literalmente no me lo estoy encontrando. Es que literalmente... ¡Dios! Vale. No sabía que tenía la capuesta. Esto mola. Me la voy a guardar. Y yo creo que con esto podemos cargarnos al boss, eh. Tienda. Joder. No paro. Full heart, half heart. Pero es que no me sirve. Es que... Es que no me sirve. Literalmente. Y luego está este pavo. Did you bring something? Pues no, porque no sé qué tengo que darte. Literalmente. Conclusión. Eh... Creo que he liberado todas las salas. Sale. Vamos. A ver si me encuentro el boss de una vez. No tenemos boss hoy. Esto tampoco tiene mucha pinta de boss. Ahora me romperá el orto. Ah, pues no. Pues tenía yo razón. Esto no tiene mucha pinta de boss porque no es el boss. Slime Rancher. Venga, chavales. Se viene. Vale. Ahora se vienen los enanos. Esos sí que tocan un poquito más los huevos. Fuera, fuera. Lo bueno es que mueren de un golpe. Pero acertarles ya va a ser otro tema. Acabo de quemar algo que no sé ni cómo. Y entramos para aquí. ¿Esta será la del boss? Tampoco. Necesito llave para esto. ¿Me estás diciendo en serio que la del boss va a ser la última? ¿En plan, en serio? ¿Aquí hay un cofre y no lo ha abierto? Aquí hay un cofre y no lo ha abierto. ¿Tengo poder para abrir esto? Tampoco. Está gracioso. Pero da igual. Con las armas que llevo ya estoy rotísimo. Tengo armadura y todo. La última sala que encuentro literalmente despejado todo. Todo. Y la última sala que encuentro es la del boss. Tócate los huevos. Eh... Escopeta en mano. Para adentro. ¿Qué es? A ver si lo conozco. ¿Espera qué? Ah, sí. Los señores balas. Vale. Son un poco... Vale. La escopeta está muy rota de cerca, pero de lejos ya no tanto. Con lo que vamos a hacer... Vamos a pasar a la táctica maestra. ¡Dios! Miradle la barra de vida. Miradle la barra de vida, por favor. Dios, eso me ha dado. Da igual tenía armadura. Miradle la barra de vida como cae, por favor. O sea... Eso es demasiada satisfacción. Es demasiada satisfacción. Estos tienen un problema. Y os lo voy a comentar. O sea, lo idóneo en este caso... Es... Matarlos rápido... A los dos. Porque si matáis a uno rápido y al otro no, el otro se va a enfurecer un huevo porque se ha muerto su marido. Y así es como se pasa a este nivel. Con un AK. Con un jodido AK. ¿Qué coño es esto? What the fuck? Vale. Y esto tampoco sé lo que es. Conclusión. Eh... Así se pasa. Este nivel. Con un AK. Efectivamente. Porque ese es lo gracioso que tiene. Y con esto... Eh... Yo creo que en primer beat up, cuando tú take a break and come back later, puedes guardar y volver. O puedes seguir para adelante. Entonces... Eh... Vamos a probarlo. Ahí está. Cambiar la cámara. Y entramos y... Es para enseñaros esto. Entramos y vamos a... La pantalla inicial. Efectivamente. Ya está. Es la manera de guardar, básicamente. No podéis guardar. Puedes iniciar otra vez o puedes seguir. Eh... No podéis guardar si no habéis... Si no habéis conseguido... Terminaros el nivel, básicamente. Y vamos a darle a continuar para morir posiblemente. Pero da igual. Vamos a probarlo. La última vez llegamos aquí. Llegamos al capítulo 2. Al... Bueno, al capítulo 2. Al chamber 2, básicamente. El Skull Spitter tiene pinta de ser brutal. Ah, 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 ah. Eso ya no me hace tanta gracia. Eh... Vale. No. Son unos capullos. Sí. No me gusta. Pero bueno. Eh... ¿Qué coño es eso? ¡Compadre! ¡Ah! ¿Qué coño es eso? ¡Mátalo ya! ¡Mátalo ya! ¡Ponte el arma que sea! ¡Mátalo ya! Va, mátale el primer bicho. Va, mátale el primer bicho. No, 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 no. ¿Qué ha sido eso? El juego no tiene multiplayer. No, no tiene multiplayer. Tiene cooperativo local. Eso sí que tiene. Vale. Pues teniendo en cuenta los cabrones que tengo aquí. Por lo visto. ¡Dios! Vale. Eh... Bro, no. Mira. Los botones de PlayStation. Tú también fuera. Eh... Me he puesto la escopeta porque me quiero morir si no. ¿Qué es eso? Au. Eh... Pero si usáis Parsec podríais jugar juntos. Hombre. Eh... La cosa es que es cooperativo local. Pero esa es la... La gracia. Eh... Esto es reacción de milisegundos. Entonces si... No... Si no tienes esa reacción por... Tener... Yo que sé. Ping de otro sitio o tal. Pues estás un poco jodido. También te digo. Hora del Parsec XD. Vale. Eh... Pues habrá que probar un personaje nuevo, ¿no? Esta. Que es la que no he probado. De Hunter. Pero de todas maneras me gusta más la de... La del pelo rubio. Ah, tenemos compañero. Está gracioso. Tampoco sé qué arma tiene. Bueno, ahora vamos a ver. No os preocupéis. ¡Para adentro! Vale. Vamos a ver. Eh... ¿Qué tenemos? Tenemos un crossbow y un rastiside arm. Eh... Rastiside arm con seis balas. Seis balas. Vale. Y un crossbow. Que parece estar decente. Tiene una bala nada más, claro. Es flecha. No sé qué... ¿Dónde coño estoy? No lo sé. Y no sé qué hacen estos enemigos también, te digo. Y arriba. No sé muy bien qué he hecho ahí, sinceramente. Pero ha salido bien. Así que no me voy a quejar. Lo mismo. Mueren de tres balas estos enemigos. Los simplecitos habitualmente mueren de tres balas. De armas normales. Vamos para abajo. La cosa es que habitualmente acabo moviendo la cámara. Para abajo. ¿Me llevo alguno? Creo que sí. Ah, me acabo de dar cuenta de que tenemos al gordo de la... De la esta. Pero bueno, que da igual. Porque literalmente su único ataque es ese. Entonces... Basta con... Mantenerse lo suficiente de los enemigos. Y ya está. Full. ¿Full qué? ¿Qué es esto? ¿Munición? No tengo ni idea. Vale, para adelante. Eh... Mira, sala del boss. Venga. He dicho que speedrun y vamos a hacer speedrun. ¿Qué toca? Vale. Hombre, fallar esto está un poco más... Es un poco más... Jodido. Por el hecho de que si fallas aquí ya está... O sea, no tengo munición ilimitada y de hecho no tengo mucha. Y tarda en recargar, entonces... Hombre, ¿hace daño? Pues ya veis. O sea, le he pegado dos balas y veis la vida que le he quitado. Sí. ¿Que tampoco es una burra de daño? Pues también. ¿Que tarda en recargar un huevazo? Pues también. ¿Que sea lo que le estoy disparando? Pues no. ¿Que estoy disparando un poco a la nada? Pues sí. ¿Que estoy esquivando no sé ni cómo? Pues también. ¿He cambiado de arma sin querer? Sí. ¿Estoy sobreviviendo no sé cómo? También. Aú, aú. Todo por dochear hacia adelante. No docheís hacia adelante, chavales. Vale, vamos a salir de aquí rodando. O intentarlo. O intentarlo. Creo que se va a quedar en intentarlo. Tía, le he dado y no sé ni cómo. A eso también le he dado y no sé ni cómo tampoco. Vamos a intentar llevarnos a una. Y el otro, aunque luego esté enfadado, pues bueno, lo intentamos. O sea, que no se diga que no lo hemos intentado. Eso de primeras. Venga, uno fuera. Dos fuera. No, no. Creo que esto ya... Sí, efectivamente estaba a la mitad de corazón. ¡Au! Oye, no está tan mal, pero sinceramente prefiero la escopeta. Prefiero mucho la escopeta. La escopeta está muy rota. El marino, la cosa graciosa que tiene es el hecho de que puede llevarse una hostia sin que le pase nada. Tiene esa parte de escudo. Te falta que te carren. Bueno, este juego fácil en los bosses no es, eh. También te digo. Pero tienes este. Este personaje es el que te habilita el cooperativo. Le pregunta y te dice, ¿entrar cooperativo? Yo le digo que no. Pero si te dice que sí, la otra persona coge a ese personaje. Creo. Creo. No he jugado nunca cooperativo a este juego, la verdad. Cooperativo local no he jugado. Creo que por... Es fácil el juego. A mí no me lo parece. Que sería un newbie, pues también. Pero a mí personalmente no me lo parece. Vale, circulito. He fallado la bala. O sea, ya no. ¿Qué toca? Escopeteros. Vale. Otro fuera. Adelante. Venga, vamos a intentarlo. Estos personajes son unos capullos, pero muy vastos. ¿No? Sí, hacen eso. Literalmente esa es su única función. Pasa que mueren de un golpe, pero vamos a rodar. Ahí está. Por si acaso. No, Slime Rancher. No, Slime Rancher. En esta sala que se enana. No, en esta sala que se enana. No, en esta sala que se enana. Me cago en puta vida. Me cago en... ¿Quieres morirte ya, compadre? Dios. Vamos por aquí. Espárame. No quiere disparar. Pues vale. Pues te mueres. Fuera. Bueno, fuera. Y creo que este está un tiro. Efectivamente. Vale. ¡Eh, Joe! ¡Granadas! ¡Dios! Vale. ¿Cómo estaría oído eso? No tengo ni idea, porque yo a los mandos no estaba. Vale. Podemos coger esto. Está muy gracioso. El plan. Vanish Bull. Falta el día que Buscada Digital tenga alertas. ¿Tengan alertas las tiene? No sé por qué últimamente Stream Elements no me hace caso. Para ninguna alerta. O sea, ni para Buscada Digital ni para las mías. Vaya. No hace ni caso. Y no sé por qué. Pero si has hecho host Snorlax se agradece, tío. Tenemos sorpresita. Ahí está. El bichito. Este bichito que no sé qué coño hace, sinceramente. Ah, vale. Parece ser que te carga. Sí. Tiene pinta de que te carga. Estoy recargando todo el rato. Y estoy acostumbrado a recargar todo el rato, más que nada. Porque las armas de estos bichos tienen cuatro o cinco o seis balas. Por lo tanto, es recarga o muere. Ey, yo. Aupa, dice Rekisab. ¿Iñigo, conoces tú a Rekisab? Pues yo tampoco. ¡Oh! Vale, sí. Este personaje te carga. ¡Elojda! Vamos, vamos. Granada, granada, granada. Recarga, recarga. Va, 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 va. Mierda, me ha salido mal. Quería matarlo a este mientras la armada estaba activa. Vale. Tiramos para arriba. Tengo llave, tengo llave. ¿Qué es esto? No lo sé. Be prepared. Honeycomb, be prepared. Me encanta. Habemos entrado a esta zona. He liberado. Me iba a hacer TP, ¿no? Porque está aquí. Yo tengo una duda. Todos los que hablan euskera saben hablar español. Ey, ¿cómo va eso? Buenas. Hombre, habitualmente, habitualmente, la mayoría de gente que sabe hablar euskera sabe hablar español. Yo, personalmente, no conozco a nadie que sepa euskera y no sepa castellano. O sea, es más que nada porque es un poco complicado comunicarte fuera de aquí. Y fuera de aquí, bueno, y fuera de aquí, incluso aquí dentro, también te digo. Porque hay gente que, bueno, sí sabe euskera, pero hay mucha gente, incluso en País Vasco, que no tiene ni idea de euskera. Entonces, saber euskera y no saber castellano estás un poco jodido, sinceramente. 95%. ¿Alguno de caserío habrá? También te digo que sí, ¿eh? También te digo. Algunos también hablan francés. Oui, je parle français, también. No, pero sí que es verdad que... Que alguno habrá, sí. Pero creo que eso, si no está extinto ya, se extinguirá dentro de poco. Porque sí, o sea, antes, sobre todo, el euskera era mucho más importante, sinceramente. Y te lo puedo spamear. Guys, KS Club. Hola, Salva. Y te lo puedo asegurar porque básicamente es, literalmente, saber una gota de historia de esta zona. Y sabes que, básicamente, no es por tirarme flores ni nada. Bueno, tirarme, perdón. No es por tirarnos flores ni nada. Pero lo que es País Vasco, te puedo decir que es de las comunidades autónomas más importantes de España a nivel económico. O por lo menos, si no es, era. Si no es, ahora mismo, era. Entonces, es un poco complicado. Eso. Pero, o sea, para que te hagas la idea, había antes, en la etapa de, por si no te sabes un poco la monarquía de España, en la etapa de Carlos IV. Sí, 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 sí. Me estoy llenando al 1600, 1700, mientras estoy pegando tiros a balas. Ahí estoy. En la etapa de Carlos IV. Y eso, no, no, no. Y eso no es historia, ¿eh? Eso no lo estoy dando en historia. Eso le he dado en un acurmen de euskera. En la etapa de Carlos IV había juicios, no es una broma, en plan, juicios de un juzgado que se hacían en euskera. Y, de hecho, el rey se vio obligado a tener que aprender euskera. Tengo un corazón, vale. Como gallegos australianos, la aldea es por mundo. Hombre, sí, también. Es el latino más importante para España. Para mí, sí, no te preocupes. Pero, sí, o sea, antes en euskera era muy importante. Y, bueno, como tal, euskadi, en un ámbito económico para España, era muy importante también. En ese sentido. Vale, recuperamos una gotita de vida. ¿Qué tengo por acá? Nada. Vale. País Vasco es un mundo aparte dentro de España. Que ya es un mundo aparte dentro del mundo. Oye, esa es una muy buena definición, ¿eh? Vale, sacamos escopeta. Vale, paloma. Eh, de hecho, se nos... Me estoy dando cuenta de una cosa. Al pavo le baja la vida cuando dispara. O no. Le estaba bajando la vida cuando disparaba. Ah, me he clavao. No, no, no. Le está bajando la vida. Ah, joder, son mis abejas. Estaría guay poder llevarme al águila, ¿eh? También te digo. O sea... Creo que no me la he llevado nunca. ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está? Ahí. Fuck. ¡No! ¿Qué coño me ha tirado? Ah, creo que me he quemado. Pasado hace daño. Espero que hagáis que use parsec para carrearlo. ¡Qué manía! Ya sé que soy manco. Dejadme en paz. Dejadme en paz. Josteado. Gracias. Gracias, Salva. No sé si ha salido la alerta. Creo que últimamente no salen las alertas. No sé por qué. Pero no salen las alertas. Bilbo a ser mundo y punto. Es que estoy tan de acuerdo. Íñigo, no sé si se acaba de tosero. Reírse como un abuelo. ¡Ah! Que se quema, coño. Bueno, pues quemas a tu compañero, compadre. Hasta luego. Yo estoy aquí cargándome el Antiguo Testamento de la Biblia. Ahí está, afuera. Ah, no. Que salen granaditas. Vale. Hay más. Hay más. Hay una más. Hay una más. What the fuck? Se ha pegado contra... No entiendo. Tío, es un juego de disparos muy fácil. ¿Cómo es que te mueres? Joder, porque el águila está dura. Va. O sea, yo no estoy acostumbrado a jugar roguelikes. Y yo estoy acostumbrado a jugar juegos de tiros normales en primera persona. Más conocido como Call of Duty. De hecho, hace mucho tiempo que no juega al Coz. En plan, demasiado tiempo. Voy a quitar a los pesaditos de encima y voy a por el libro ahora. Creo que está un tiro. Ahí está. ¡Cáete! ¡Cáete! ¿Por qué no te caes? ¿Por qué no te caes? ¡Cáete! ¡Cáete! Pues no se cae. Si quiere caer. Vale, seguimos pa' bingo. Venga, va. ¡Adiós! Vale, entiendo. He cambiado... Sí, he cambiado de arma, sin querer. Venga, pa'. Hasta luego. Saltamos. Ahí está. Vamos a veniros pa' aquí. ¡Eh! ¡Pégalo a la granada! ¡Pégalo a la granada! ¡Pégalo a la granada! ¡No, no, no! ¡No, no! Mierda, me dio. Me dio, me dio, me dio, me dio. ¿Le he dado a él? Pues sí, pues también. Venga, va, va, va. Ahí está, fuera. Me ha quitado medio corazón. Me ha quitado medio. ¡Eh! ¿Qué escudito? Agradezco. ¿Y qué es esto? Amo chance on kills. Ah, que me dan munición cuando muere un enemigo. ¡Tan guapo! ¡Tan guapo! Oye, eh... Rekisab, solo por curiosidad pura. ¿De qué nos conoces? ¿O simplemente has entrado a este stream en plan de random? En plan, ¿por qué has visto este TREGanjon y has dicho? ¡Ah, está gracioso! Me gusta. O sea, ¿nos conoces tú de algo? O... ¡Reviento cuando me pegan! ¡Joder, eso está muy roto! Entonces me puedo pegar a los armeros. Eso está guay. ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¡Te calmas! ¡Ey, yo! ¡Te... ¡Aaaaaaah! ¡Corre! ¡Joder, compadre! ¡Joder, compadre! ¡Joder, compadre! ¡Joder, compadre! ¡Joder, compadre! ¿Queréis moriros ya? ¡Por favor! ¡Por fa! ¡Muérete! 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 ¡Ah! ¡Dios! Eso no lo había visto. ¡Muérete! Vale, fantasma afuera. Me han quitado una vida. ¡Joder! Yo jugaba el Soul Knight, pero estoy acostumbrado. ¿Soul Knight o Hollow Knight? Tenemos boss. Vale. Vamos a hacer unos TP aquí. Parece que está ahí la tienda, pero no puedo entrar desde ahí. ¿Por qué? Porque XE. Y si es Soul Knight y no Hollow Knight, no sé qué juego es. Sinceramente. Fuera. ¡Ah! ¡Eh! Me he metido para adentro. ¡Qué falso! Soul Knight, un juego del mismo tipo que Enter the Gunion. Es bastante parecido. A ver, los roguelikes no difieren mucho entre sí. ¡Au! Con eso no contaba. Joder, compadre. Estoy tocado. Estoy tocado de que me muero. De que literalmente me... Tira la mesa. ¡Ah! ¡Ah! A que me mata un bichito de mierda. ¿La mesa está reventada? Sí. ¿Ha cumplido su función? También. ¿Le voy a dejar morir en paz? También. Vale. Ahí está. Cubio artísimo. ¿Estás en Steam? ¿Cómo en Steam? Dices que si el juego es de Steam. No entiendo. Ahí, vale. Tengo puerta. Sí, estoy vivo, pa. ¿Me esperabas muerto o mala suerte? Eh... ¿Por qué tengo tanta poca pasta? ¿Hola? Si es que estás jugando el juego de ese Steam. No. Lo estoy jugando desde Epic. Bueno, murcielaguitos. Al suelo. Esas balas... Van de vacío, rápido. En Epic lo regalaron. Sí, de hecho sí. Precisamente por eso lo tengo. Vale. Está gracioso el tema, eh. Vale. Vamos a intentarlo otra vez. Pues no lo tengo. Puede ser un juego que regalaron siendo que canjeó todo RT. Pasa que, claro, ¿desde cuándo llevas tú canjeando las cosas? Porque eso a lo mejor te da pista. Porque lo regalaron hace, en plan, mucho. Con hace mucho me refiero a que yo esto en el verano del año pasado ya lo tenía. Y yo ahora mismo tengo muchos juegos en Epic, eh. O sea, en la biblioteca de Epic tengo muchísimos juegos. ¡No! ¿Me he quemado? Creo que no. No, no me he quemado. Vale, bien. ¡Hola, PerkyPlays! Vamos a aguantar esto. ¡Uf! Gente pesadita. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Lo sabía. Vale, vamos a intentar ir quitándonoslo de encima poquito a poco. Ojalá tener granadas, tío. Es que ojalá tener granadas ahora mismo. He clavado una granadita al pecho. Pero como una casa. Fantasmas con acas. No, tío. Fantasmas con acas. Ahí ha salido agua que no sé para qué sirve, sinceramente. No, es que se desaparece. ¿Entonces estás pegando? Ah, pues me desaparezco. ¿Podéis dejar de spamear? Mierdas. Joder. ¿Pero cuánto tiempo van a durar? Ah, gracias. Ah, gracias también. Desde principios de este año canjeo todo. Desde principios de este año. Te falta. Te falta mucha calle. Te falta mucha calle, Snorrax. ¡Au! No sabía que se iba a poner a disparar tan rápido. Eh, yo llevo canjeando todo, pues... Desde que me lo dijo Aitor, de hecho. Eso es lo más gracioso. Yo llevo canjeando todo desde que me lo dijo Aitor. En el episodio 2 de la temporada 1 de Gaming Room. ¿Qué recuerdos? Y vamos por el 36 ya. Bueno, el 36 para grabar este viernes. ¿Qué recuerdos? ¿Tú te acuerdas, Íñigo? Un poco, dice Íñigo, que se acuerda. ¿Tengo llave? Tengo llave. ¿Qué coño es esto? Usually comes back. Usually comes back. Ah, que puedo cambiarlo. Ya. ¿Y yo cómo tiro esto? No sé cómo se tira. ¿El miércoles nieva? Nunca me interesó Epic. No, si a mí tampoco. Hasta que me dijeron que podía... Que podía... Ay. A mí tampoco. Hasta que me dijeron que... Daban cosas gratis. Ahí ya dije... Fíjate que me mola. ¿Qué coño es eso? Ah, vale. En plan... Botín. Ok. ¿Y dónde has dicho que... ¿De dónde has sacado que nieva, Íñigo? Ah, sí me gusta. Ah, me tiran bolas. ¡Ey! Te calmas. Venga, muerto. Tírame... Tírale bolas a esto. Tírale bolas a tu muerte. A mí tampoco me interesaba Epic. Y menos teniendo en cuenta la movida que tiene con Apple. Pero... ¿Verdad, Borja? Pero... Dan cosas gratis. Así que no me voy a quejar. ¿Han creado el juego para mayores... Eh... Niños rotados de la existencia humana? Sí. Eh... Me flipa que regalen cosas. También. ¿Las cosas gratis están muy ricas? También. ¿Eh? ¿Por qué? ¡Eh! He tirado... He tirado un boomerang. Yo no quería tirar boomerang. ¿Por qué he tirado un boomerang? No sé, pero he tirado un boomerang. Va, 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 va. He quedado una bala. Está una bala. Ahí está. Ah, que no ha acabado esto. Fuera. Va, 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 va. A sueldo. ¡Dinamitas! Lo he tirado mal. Tendría que haberle matado a él. Eh... Ah, el boomerang se tira random. Oh, eso mola, eh. El boomerang se tira random. Venga, va. Una, dos, tres y cuatro. No tengo sus primeras balas. Y tú. Muere. Sí, compadre. Ahí está. Eh... Que sale un pavo de normal. Vale. Una bala. Ahí está. Y hecho. Ok. Ok. Eh... La mierda esa creo que se cae. No sé cómo tirarla, pero creo que se cae. La lámpara. No sé por qué está enfadado. Ese, ese boomerang está enfadado y no sé por qué. ¿Ves? Se enfada. No entiendo. ¿Qué es? ¿Un nuevo tipo de enemigo o cómo? No sé. En fin. Eh... Salen nuevos enemigos. Los... Akas. ¡Ah! Vale. Eh... Habrá que rotar. Va a haber que rotar. Habrá que rotar otra vez. Va a haber que rotar otra vez. ¿Puedes morir? Plan, porfa. ¿A qué esperáis vosotros? O sea... ¿De qué han esperado? Los pavos. A lo... ¿Qué estáis esperando? ¿A vuestra muerte? Tú también. Lo mismo. Pues compadre. Tienes un bidón de explosivo encima. ¿Qué quieres? ¿Que me compadezca de ti? Esto no funciona así. Hora del enter de Gungeon Pirata. ¡Ja, ja, ja! Desde Oscar Digital no apoyamos... La piratería de videojuegos. Con fines lúdicos. Ni con ningún fin, básicamente. ¿A que lo hago bien? Esto creo que en el E3... Lo del desduscadichetar no apoyamos... Lo spameamos 400 veces por domingo. En el E3 estuvo muy gracioso. Habíamos encontrado un cofre antes, ¿no? Que no podíamos abrir. Sí, efectivamente. Arriba. ¡Eh! ¡Un arma! Charge Shot. Me sirve. Me sirve mucho. Vamos a bajar aquí. Vale. Eh... Para abajo, por ejemplo. Creo que todavía no hemos encontrado la sala del boss. Creo. Yo, no hemos encontrado la sala del boss. ¡Ah! Vamos a sacar las otras primero. O intentarlo al menos. Porque la tienda... ¿La tienda no me ha sacado? ¿La tienda no me ha sacado? Ahí están tus tres balas. Crack. Aquí está. Tienda. ¿Qué es esto? Regular Shotgun. Eh... Pues creo que no. ¿Qué es esto? Estoy por comprarme armadura. Estoy por comprarme armadura, de hecho. Vale. Eh... Vamos a intentar sacar aquellas. Solo que no hay TP cerca y no sé por qué. Pero bueno. Pirata o no, pirata el juego sigue siendo el mismo. Coño. Pirata o no pirata el juego sigue siendo el mismo. Lo sé. Lo sé. Pero eso no tiene que ver... ¡Ah! ¡Ah! Tiene... ¡Ah! Tiene mecanismo de palanca. Esto mola. Ya sé que el juego sigue siendo el mismo, pero... Pero da igual. Es en plan... La piratería de videojugos, pues... No está graciosa. Con indies menos. Abrimos esto. Eh... Necesitaría una llave para esto. Llave que... No sé dónde está. No sé, de hecho, ni si hay. Vamos. Para abajo volvemos. Vale. Vale. Eh, pergamino. Thanks for the ammo spread, punk. Qué capullo. Me ha quitado munición. Venga, vamos a intentar no perder vida aquí. Más que nada porque... Creo que esta es la última sala antes del boss. Yo estoy recargando todo el rato. No recargo automáticamente. Yo recargo. No, 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 no. Murciégalos, no. Murciégalos, no. Murciégalos, no. No me gustan los murciégalos. ¡Eh! El bumerán. El bumerán. El bumerán. El bumerán. El bumerán es mi amigo. El bumerán es nuestro amigo. Buah. Crack. Creo que esta es una bala. Ahí está tu bala. La bala de la muerte. Vale. Pero rerodando para ir más rápido, ¿no? Hombre, no necesariamente porque tarda un poquito. Si te fijas, corriendo es una velocidad constante, pero al rodar luego tardas un poquito en recuperarte. Entonces, vale. Pues teniendo en cuenta que tenemos esto, la escopeta recortada y el charge shot. No sé qué coño es. Vamos a intentarlo. El pájaro. Ah, que tengo que cargarlo. Vale, vale, vale. Acabo de entender. Acabo de entender. Cierda. Estoy cargando, lo estoy cargando, lo estoy cargando. Fuera. ¿Cuánta vida le quito? Bastante, la verdad. Ah, que rebota encima. Au. Vale. Vamos a poner la escopeta. Oh, fuck. Eso no me lo conocía yo. Vamos a... Au. 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 Vale. Me falta odio, pa. Au. Vale. Au. No sabía que tenía doble. ¿Cuánta vida me queda? Estoy a un toque. Estoy literalmente a un toque. No es una broma. Estoy literalmente a un toque. Acabo de meter a misiles, ¿verdad? Sí. Claro. Claro. Como me dé con los misiles, me cago en mi vida. Sinceramente. En plan, mucho. No, que moriré igualmente. Pero que como me dé con los misiles, me cago en mi vida. Sinceramente. Sí, me estoy escondiendo detrás de esto. Para poder hacerle esto. ¡No! Fuera. El día que mates al pollo, dejaré de decirte malo en los juegos. Venga, va. Vale. Dicho esto. Mira, clavao 10 minutos. Clavao. Mataré al pollo. Tenlo por seguro. Y dice PerkyPlays. Te dejo host y view mientras hago otras cosas. Ok, gracias. Pero de todas maneras... Vale. De todas maneras, son las 7 y 20. Así que en la línea habitual de Euska Digital, creo que vamos a ir dejando esto por aquí. Gracias a los que os habéis pasado porque hemos empezado suavecito. En plan, down, low. Pero de repente os habéis metido un huevazo. Así que se agradece. Gracias por participar. Gracias por estar aquí acompañándonos y por interactuar. Sinceramente, para la gente que hacéis stream y tal, Snorrax que hacéis stream. Y bueno, para la gente en general. De la pista sabéis que es muy difícil estar comentando algo si no tenéis gente con la que interactuar. Lo he hecho de todas maneras. Anyways. Gracias por el apoyo. Gracias por los hosts. Gracias por las views. Gracias por los mensajes y todo. Y nada. Lo dejamos por aquí. Nos vemos muy pronto. Nos vemos este viernes con Gaming Room. No sé si este domingo con Euska Digital Gaming. Y muy próximamente. Entonces, feliz navidad a todos porque hemos empezado ya la temporada. Feliz navidad a todos. Y nos vemos muy pronto. ¡Gracias por ver el video! Gracias.